Vamos a la doctora Fátima Feroz, ya es gerente del Hospital Universitario de Guayaquil. Buenos días, doctora. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias. Doctora, el Hospital Universitario de Guayaquil, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, inició obras de adesentamiento para fortalecer sus servicios. ¿Qué áreas serán las intervenidas y también las asignadas? ¿Y qué tiempo principalmente está destinado para esta obra? Bueno, las obras de adesentamiento que han iniciado en este mes de febrero son específicamente el centro quirúrgico, que va a estar con cinco quirófanos totalmente habitados y operativos, una vez que concluyan las obras, y el área de UCI, que es Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, para la atención de nuestros neonatos, con 44 puestos. El tiempo aproximado de financiación de obras son aproximadamente 180 días, de acuerdo a lo que nos indica el cronograma del circo. Doctora, pero en marzo del 2022, el Hospital Universitario de Guayaquil entró en una remodelación. ¿Esto forma parte de este proceso de repotenciación para un mejor servicio para los pacientes? Pues sí, el año pasado obviamente hubieron otras administraciones, pero debido a la parte de infraestructura de estas áreas, ya mencionadas, centro quirúrgico y en la área de UCI, los autoridades tomaron la decisión de que parte de la cartera de servicio de este hospital sea trasladada al Hospital General Humón de Sinaí, para también dar el repensamiento de esos servicios, ginecología y neonatología. Ya con estas obras que se van dando las unidades tribunales de la culminación, el personal que salió para allá va a retornar de manera progresiva. Doctora Fero, ¿estas mejoras vendrán quizás con un incremento en la capacidad hospitalaria? Exactamente, sí. En la actualidad nosotros tenemos 22 camas, que son las pensiones de los pacientes ginecóxeteros. En el momento en que ya estamos iniciando las obras, se van a iniciar las camas. Vamos a tener ya, para este mes de marzo, vamos a tener la apertura de alto riesgo obstétrico con 22 camas, en donde las embarazadas con contericaciones van a ser atendidas durante su gestación en este hospital. Doctora Fero, ¿actualmente cuáles son las atenciones más destacadas en este hospital? Nosotros seguimos con la atención del binomio madre-hijo, es decir, las embarazadas, el bionato, son las que principalmente nosotros damos la atención aquí, si estamos hablando del área de emergencia y hospitalización. Si hablamos del área de la consulta externa, continuamos con la atención ginecológica y obstétrica, obviamente de la embarazada en alto riesgo, que viene del primer nivel o del segundo nivel, para la continuidad de la atención. Y también tenemos atención cardiológica, en donde tenemos la atención de una unidad de atención integral para los pacientes que tienen VIH-SIDA, atención de la habitación de piso pélvico para las embarazadas, y más fuertes. Nosotros no hemos dejado de dar la atención, hemos continuado y seguimos brindando. Doctora, luego de este fortalecimiento de la infraestructura y principalmente lo que usted menciona, estas obras de adesentamiento, ¿qué agenda va a seguir más adelante el Hospital Universitario de Guayaquil? Bueno, una vez que ya estamos trabajando en fases, como les mencioné, una de las primeras fases va a ser la apertura de las 22 camas para alto riesgo cédrico. Vamos a tener la apertura también del área básico neonatal para atender a los niños que salen de las áreas críticas y que necesitan continuar una recuperación. Y de ahí vamos a seguir aperturando más áreas para la atención gineo-obstétrica y neonatal de nuestros pacientes. Doctora, dentro de esta apertura de las áreas que usted acaba de mencionar, ¿qué pasa con el personal que trabaja ahí? ¿Van a incrementar más enfermeros o quizás doctoras para asistir a los usuarios de pacientes? Bueno, el personal que está en condición ahí va a ir regresando de manera progresiva. Y ya están los estudios, los informes en los cuales vamos a tener, vamos a solicitar, obviamente con relación del personal con la brecha de carita de manos. A sabiendo que si se incrementa la cantidad de pacientes, la atención, vamos a requerir más personal, tanto médico, enfermera, terapia, etc., para poder cubrir esa demanda en la atención. En eso ya estamos trabajando y hemos tenido toda la coordinación con nuestras autoridades. De las edificaciones que están construidas dentro del terreno del recinto hospital universitario, ¿están actualmente al 100% o falta definir quizás más infraestructura para ustedes? Bueno, estamos en levantamiento de información para anteproyectos de otros tipos de servicios, tanto para las pacientes embarazadas como para la colectividad en general. Se están haciendo diálogos de proyectos para después las autoridades lo merecen y lo validen, que es un centro de diálisis en el cual vamos a tener nosotros la capacidad de atención para 35 máquinas de diálisis y tres para el diálisis peritoneal, lo que nos va a ayudar bastante a la cobertura en salud, porque no solamente va a ser para la atención de aquella embarazada que vaya a necesitar un requerimiento diálisis o de emergencia o alguna eventualidad, sino para aquel paciente que va a requerir un tratamiento continuo y crónico para esta patología. Aparte de eso, estamos con el otro anteproyecto que es de realizar una clínica de guía, específicamente quirófano para intervenciones de mediana o pequeña complejidad, en el cual obviamente vamos con eso a disminuir lista de espera de ciertos procedimientos que podemos realizar tranquilamente con nuestros profesionales aquí y darle la mayor atención a los individuales. El otro proyecto que tenemos en el grande es el laboratorio, el tipo 3, para poder darle a la cobertura, no solamente a este hospital, sino a todas las demás unidades hospitalarias de la zona 8. Toda la cobertura, lo que son laboratorios de histoquímica, analítica, inmunológica, cultivos, etc. Todo eso nosotros ya estamos con el proyecto y también con la coordinación de nuestras autoridades. Doctora, uno de los principales problemas del país es el tema de la atención de salud y lo vemos reflejado a diario en el Hospital del Seguro Social. Para atendernos, en este caso en el hospital universitario, igual tenemos que pernoctar largas horas de la noche para que nos atiendan ustedes o la atención es distinta? La atención es igual para todo paciente. Si hablamos de la atención por emergencia, no se le llega absolutamente a la atención, independiente de la cobertura de salud que se tenga. El paciente puede pedir que será atendido, será dependiendo de la emergencia y de ahí se le explicará, se tendrá que pedir a su unidad operativa o puede continuar con algún tipo de atención de especialidad. Gracias a la doctora Fátima Feró, quien es gerente hospitalaria del Hospital Universitario de Guayaquil, por habernos acompañado. Muchas gracias.